Así es compañera, muy buenas tardes. Nos encontramos precisamente a la altura de la playa Los Delfines, en el distrito de Miraflores. Y es que, lamentablemente, este último fin de semana se ha producido un fuerte colapso de esta vereda que vamos a mostrar a continuación. Estamos hablando de un tramo bastante, bastante importante, por donde además vemos que está saliendo agua de una tubería, de un ducto que, según lo que tenemos entendido, sería agua de regadío. Ahora, hay algo adicional también importante. Es que, según el municipio de Miraflores, esta situación, es decir, el estado de deterioro de esta vereda, ya había sido advertido a Emape. Hay que detallar, además, que precisamente esta obra, el mantenimiento, pertenece o es competencia del municipio de Lima Metropolitana. Sin embargo, según reitero, según el municipio de Miraflores, pese a esta advertencia, no se habrían tomado las medidas para poder solucionarlas. Hay que detallar, además, que el municipio de Miraflores ha pedido que se declare en emergencia la playa Los Delfines. Y también otras dos playas que, precisamente, son las que están cerca a esta primera playa. Estamos hablando de Tres Picos y La Pampilla. Esta es la última información que ha proporcionado el municipio de Miraflores. Al gobierno central está a la espera de una respuesta. Y hay que detallar qué producto, precisamente, de este derrumbe. Como estamos viendo en imágenes, se han colocado estas mallas y también esta cinta amarilla para impedir que los transeúntes ingresen a esta zona afectada. Hay que detallar, además, que estamos muy cerca, pocos metros nada más de la ciclovía. Por este punto, precisamente, pasan a diario bastantes ciclistas, bastantes veraneantes, también, que decidan acudir a esta zona. Y a esto hay que sumar, por supuesto, que ya estamos a muy poco de la temporada de verano. Muchos salen de vacaciones, muchos quieren acudir a la Costa Verde, a las playas. Pero, lamentablemente, ha ocurrido este derrumbe en esta parte de la vereda, que estamos, precisamente, a la altura de la playa Los Delfines. Y no sabemos, hasta el momento, cuánto tiempo va a tomar y cuánta inversión, por supuesto, va a tomar para poder recuperar este importante tramo, como esta importante vereda que está ubicada en este punto. Lo que hemos visto, además, es que ha circulado por esta zona patrulleros de la Municipalidad de Miraflores. También se han acercado del área civil del municipio. Pero, hasta el momento, estamos a la espera de Emape para poder conocer cuáles serán las acciones, finalmente. Y en un plazo de cuánto tiempo veremos, pues, finalmente recuperado esta vereda, compañera. Adriana, nuevamente, ¿podrías repetirnos las playas que están cerradas? ¿Has mencionado Delfines, La Pampilla también, si no me equivoco? El municipio de Miraflores ha solicitado que se declare en emergencia debido al estado de deterioro de las veredas, precisamente, de la playa Los Delfines, Tres Picos y La Pampilla. Tres Picos y La Pampilla. Estas tres playas que he mencionado están cerca. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Y como comentabas, justo esto aporta, se ha de iniciar la temporada de playas. Este lugar no solamente sirve para los ciclistas, para los peatones, para los deportistas en general, sino también para la gente que quiere acudir a estas playas a disfrutar del verano. Estaremos al tanto, ¿no?, a ver si pronto se soluciona esta situación por el bien realmente de los veraneantes y de los ciudadanos en general. Vamos a la...